fiesta muchachos vamos con la fiesta vamos los pibes que tal buena 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 queridos taberneros bienvenidos a canal Jason Game y hoy les traigo el paladix bean que había subido en el video que subí los mazos nuevos los siete mazos nuevos esta lista este mazo me dijeron que está bastante bueno que lo estaban jugando así que bueno, obviamente lo iba a grabar y acá está muchachos, pura diversión está bárbaro, es una locura sobre todo porque llegamos la carta nueva vanguardio en buco nebirro del mazo de cada jugador se repita hasta que uno de los dos del campo de batalla esté lleno o sea, esto a campo vacío nuestro podemos hacer una fiesta y bajar todos los gigantes, un descontrol y ni hablar si hablamos de Neptulón muchachos Neptulón, el caza marea logramos sacar con vanguardia Neptulón una fiesta total no se lo pierdan muchachos que más lleva el mazo el mazo lleva buen rollo de sanidad de destello de luz para sanarse igualdad impuesto de la ciudad defensa recta un martillo iluminado que me conté 3 de maná 3-2 roba vida no puede atacar a héroes pero bueno sirve para ir tradiando y ir sanando uno solo Kariel consagración moredador herido muchachos que es esto 4 de maná 5-10 provocación grito de batalla inflige 6 puntos de daño este esbirro obviamente esto nunca lo jueguen desde la mano lo queremos bajar siempre con los esbirros que ponga como dijimos vanguardia o también como vamos a ver este mazo lleva cuerno de caballería 5 de maná 3-2 estertor invoca al esbirro de menor costo de tu mano o sea justamente el de menor costo va a ser este aunque llevamos uno solo pero la idea es sacar los gigantes también con esto hechicera bárbara también juega muy bueno 6 de maná 3-7 provocación cambia el costo de un hechizo aleatorio de la mano de cada jugador y hojaldre muchachos hojaldre porque esto también nos descuenta este hechizo tremendo nos baja el hechizo me lo bajó a 3 de maná muchachos por 3 de maná tremendo Kari el temple de luz el leviatán como le dije en todos los mazos capitán templario también muy bueno Raniaro señor de la luz que me container para sanarse 8 de salud un 8-8 no está nada mal terror cobrizo los dragones que hacen 2 puntos de daño y se sana nos sanamos 4 de salud si hace muerte con honor como dijimos vanguardia carta nueva lo colar también porque solemos quedar en 15 vidas rápido y esto bueno por 5 de maná bajamos un 8-8 con acometida y por finalmente Neptulón me di el lujo de usar esta carta la verdad que está bastante buena la verdad que barre bastante lógicamente como hacemos la comparación con el dragón de 10 de maná osila osiria como es que se llama oxinia o no sé cuánto onixia onixia perdón es mejor onixia termina barriendo mucho más mesa onixia pero ojo con esto que también está bastante bueno así que bueno el mulligan muchacho vamos a dejar martillo martillo es útil porque ya les dije le permite tradear y sanarse cariel puede ir bien para descontar si es agro bueno si es agro muchacho déjense impuesto de la ciudad aunque impuesto de la ciudad sin igualdad no sirve de mucho defensa recta es muy buena también para dejarse en la mano está muy buena porque si nos bajan a un es duro de 4 o 5 de ataque ya enseguida le metemos esto para que no moleste consagración contra agro lógicamente cuerno de caballería dejen traten se lo dejen de dejar porque ya les digo en dos golpes de estos ya bajamos un gigante desde la mano y después nada más muchachos todo lo demás todo carísimo así que bueno contra control si si juegan contra un mazo control cariel se la pueden llegar a dejar muchachos que es muy buena y bueno vamos a ver las partidas que tan encantador fue una fiesta muchachos esta partida aguante los pibes dejen su line contra rexar actúa por instinto luz guía mi mano bueno esto está bueno para King Crash y no es pícaro bueno caballer va bien turno 4 turno 5 turno 6 con moneda caballer esto es pícaro eso es pícaro de acá a la china sí caro eso a la orden el tesoro de la reina está prohibido ah no puedo ser esto o moneda cariel no ojo que puedo hacer esto por la alianza y mi familia yo lucho quiero hacer esto muchachos quiero hacer esto lo único que me importa es hacer este hechizo taberneros cantador ¿para qué lo vamos a bajar acá? si podemos bajarlo con el arma ¿no? ojalá venga uno más grosso muchachos un esbirro más grosso porque este sería lo peorcito el peor esbirro que tenemos prácticamente para bajarle de la mano digo ¿no? bueno no tiene mucho hechizo así que esto lo va a molestar dame un esbirro grande dale vos podés ahí está esto es increíble ah no pero tengo dos me quiero morir tengo justo dos no me la contés no me la contés esperate y si bajo uno bajo uno y no ataco después baja el amigo y después el otro turno bajo nuevamente el otro ¿qué les parece? 3 de maná muchachos 3 de maná muchachos próximo turno y ojo que lo puedo descontar de acá también uy yo quiero hacer todo muchachos quiero hacer todo y después me termina me termino perjudicando uy 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 muchachos vamos vamos que salga bien que salga bien aguantelos pibes muchachos que lindo boom boom y esto muere acá ¿por qué no? ¿qué tal dos de maná? roba una puedo sanar eso muchachos qué lindo por favor tenemos vanguardia se viene la fiesta aguante Neptulón ahí en mesa encantador uy cuidado con este que se vienen a bestias locas fiesta qué fantástica fantástica esta fiesta qué lindo los colosales ahí en cancha muchachos salieron a jugar el no party aguante los pibes me vuelvo loco qué lindo bueno aguante Neptulón papá a ver ¿qué hacemos acá? ¿tiro esto? no no pero va a salir el tirekin crash muchachos a ver esto pega acá esto pega acá y después le tiro al amigo claro ah y esto sigue atacando ah impresionante impresionante Neptulón no sabía que funcionaba así ni sé cómo funciona en realidad y ahora no acá no me conviene o sí yo tengo gigante no tiene mucho gigante capaz que hago macana con esto muchachos qué dicen ustedes tiramos esto o vamos con este vamos a empezar a buffar nuestros esbirros qué hace Neptulón qué lindo muchacho aguante Neptulón sí matalo matalo comete 7 tomá maten a Neptulón muchacho no sí lo mata uh la rata sucia muy bien y te moriste 8 9 10 11 12 no se murió vamos con este refuerzos y quiero usar la cosa yo quería no tremendo muchacho y no usamos el amigo claro esto hay que usarlo cuando tienen la mesa vacía si no pueden favorecer al otro porque él saca esos esbirros que sacan otra bestia igual tiene King Crash el más grosso no ah tiene esos también ven no me convenía jugar eso qué linda partida aguante Neptulón muchacho qué linda jugar la carta no inmune mientras ataca obviamente eso lo va a copiar algo más cómo lo mato a este sin sin cómo lo mato a este a ver este pasa acá sí ganamos ah pero lo va a levantar lo va a levantar este y va a costar 4 no tengo nada para atacar no esto pero no qué complicado muchacho bueno vamos con este entonces y si me lo garca no ven y esto es un 13 13 muchacho vamos que se lo ganamos vamos que se lo ganamos se me acaba el tiempo todos son iguales ante la vida a mis enemigos dale campeón dale amigo no me deja atacar dale campeón no se murió era inmune muchacho igual te lo pide yo pensé que me lo levantaba la mano vuelvo loco yo yo no 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 yo no 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 y no ah carísima esta horrible si llega a ser pala meca estamos en el oro no pudimos jugar la partida anterior no me animé a tirar eso ah no es control, el control heal que subí al canal y no me parece que gana el si porque les tira los hechizos locos el por más gigante que pongamos tiene manera igual que nosotros y después nosotros responder a él no sé dale en serio por la alianza y mi familia no encima no lo mato eso se le salió todo bien al pibe pero de que me sirve hacer eso ahora si a ver que bajo el un tenemos dos esbirro el capitán y bueno los dos están buenos y no me jodas bueno no importa esperate esperate 13-13 13-13 puedo sanarlo 4 de salud lo sano es tiene como no tiene no tiene tiene que tirar hechizos para la y me gustaría que se lo gaste y me gustaría que se lo gaste turno 7 hago esto que debería hacer que debería hacer ah no tiene el hechizo que tenemos nosotros ojalá que no lo tenga esto defensa recta ojalá que no la tenga pero bueno o el combo también ah que garca que garca bueno a ver que hacemos acá esto pega 4 y 4 son 8 si lo matamos turno 8 que hacemos y bajamos el capitán no? voy a andar si y turno 9 hacemos fiesta? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Bueno, este mata a dos Y esto Mata a uno solo Esto mata a dos ¿Qué conviene acá? La luz guía todos tus pasos Bueno, matamelo, así viene la fiesta, loco Así llegamos a hacer esto de una vez por todas Pero bueno, no sé cuántos de birro me quedan, muchacho Esto es un viento furioso 15 de salud Mirá, mirá, no sabe cómo matarlo Uh, ahora me bajo esto por 5, tabernero No me dejan usar este hechizo, tabernero Quiero usar este hechizo Lo que pasa es que yo no tengo Esto pega doble Pum, se muere Tum, tum A ver, pum, pum, pum Le dejo un esguirro vivo con esto ¿Meto esto? Si, vamos a la fiesta, muchacho Vamos con la fiesta ¡Vamos los pibes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, está bien ¿Qué tal? Encantador que no tenga para limpiar, muchacho ¡No! Que no tenga para limpiar, por favor ¿Qué hace? Mirá vos Viento furioso A ver ¿Qué le bajo acá, amigos Cariel Vamos con Cariel, ¿no? ¡Qué lindo, muchacho! ¡Temazo! ¡Dale, capio! ¡Dale, capio! ¡Deje su like! ¡Qué encantador! ¡Vámonos los pibes loco! ¡Lo vemos la próxima! ¡Guate! ¡Baile! ¡Vámonos los pibes loco! ¡Hacemos los pibes!